Saludos Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. Las formas Jedi de combate con sable de luz eran técnicas o estilos muy particulares para usar un arma tan refinada. Desde el inicio de la orden Jedi al menos se habían perfeccionado 7 formas distintas para el combate con sable, cada una de estas con sus fortalezas y debilidades. Y con ellas cada Jedi se solía especializar en una o dos formas con las que se sintiera más cómodo, representando así su filosofía propia y también una oportunidad para crear su estilo único. Y entre los 7 estilos de pelea con sables de luz tenemos los siguientes. La forma 1, Shi Cho, la más común de todas usada para iniciar a cualquier joven Jedi. La forma 2, Makash, que era el estilo especializado para combatir a otro oponente con sable de luz. La forma 3, Soresu, la forma más defensiva de todas diseñada para contrarrestar las armas blaster. La forma 4, Ataru, el estilo más veloz caracterizado por el uso de acrobacias en la fuerza. La forma 5, Shien o Jem So, que era una combinación de dos estilos, una técnica pasiva y agresiva a la vez, justo la forma de ataque de Anakin. También tenemos la forma 6, Neiman, que era la forma más balanceada de todas y la más común entre los Jedi durante las guerras clones. Pero la más mortífera de todas era la forma 7, originalmente llamado Yuyo y después Vapat, el estilo más feroz de combate y que por lo tanto la que más se acercaba al lado oscuro de la fuerza. El Yuyo, como originalmente se llamaba a esta técnica, fue un estilo que surgió después de los otros 6, ya que integraba todas las demás formas en un estilo único para adoptar un enfoque de combate agresivo y pragmático. Un estilo de pelea que incluso era tan avanzado y errático que podía usarse sin armas. Pero también era sumamente peligroso al usar la pasión y las propias emociones de una persona para llevarlo justo a los límites con el lado oscuro de la fuerza. De hecho, el Yuyo fue descrito por los antiguos Jedi como la forma más viciosa de combate con sable de luz, y se decía que estaba lleno de furia y gracia maligna. Por todo lo anterior, esta técnica recibió el título de la forma más difícil y exigente entre todos los estilos de combate con lightsaber. Pero el uso del Yuyo fue tan polémico entre la orden Jedi que muchos consideraban que violaba uno de los principios más básicos de la orden. El de no hay emoción, hay paz. Justo una parte esencial del código Jedi. Esto debido al requisito de la técnica de luchar bajo la guía de la pasión controlada. Por ello, esta técnica era tan efectiva contra los Sith, tal como lo pudimos ver durante el episodio 3, donde por medio de este estilo llevado al límite por Mace Windu, pudo vencer a alguien tan experimentado como Darth Sidious. Pero a pesar de todo esto, los Jedi lo prohibirían enseñar entre los usuarios más jóvenes, los aprendices. Precisamente porque un joven no podía tener la sabiduría suficiente para discernir el buen uso de esta técnica. Por ello, este estilo solo sería enseñado a maestros sumamente experimentados, capaces de soportar cualquier tentación del lado oscuro. Y entre los Jedi que aprendieron mucho del Yuyo original, uno de ellos fue el maestro de esgrima del templo en Coruscant, Sin Dralih, que incluyó en sus técnicas muchos movimientos audaces directos del Yuyo. Principalmente porque el estilo de pelea incluía lo mejor de algunos de los otros estilos de combate. Pero en la época cercana a la caída de la Antigua República, había otro Jedi que transformaría la Forma 7 y la llevaría a otro nivel. Justamente el maestro Mace Windu. El maestro Jedi reconfiguraría el Yuyo y lo adaptaría a su propia forma que era una variante del mismo llamado Vapath. Un estilo de pelea brutal, puesto que no buscaba herir o incapacitar al oponente, sino destruirlo. Y para ello se valía de todo tipo de habilidades, rápidos movimientos del sable de luz, técnicas de combate cuerpo a cuerpo que al mismo tiempo combinaban fuerza y velocidad. Aunado al uso de la fuerza para repeler ataques o poderes en la fuerza de rivales. E incluso también para potencializar las habilidades físicas de uno mismo. En sí, este estilo haría de Mace Windu el mejor espadachín de la orden entera. Un formidable adversario tanto en ataque como en defensa. Pero esta forma era quizás la más peligrosa de todas para quien la usara. Puesto que era sumamente exigente por requerir una constante concentración para no ser consumido por las emociones propias. Algo que un maestro tan experimentado como Windu dominaba a la perfección. Windu llevaría el Vapath al siguiente nivel que el del Yuyo original en el que se basaba esta técnica. Puesto que sería mucho más peligrosa para ser víctima del lado oscuro al usuario que la usase. Es por eso que Windu se prohibió a sí mismo enseñar esta técnica a otros Jedi. De hecho solo la enseñaría a unos pocos muy cercanos a su confianza. Como lo era su aprendiz de Babilava o su gran amigo Sora Bulg. Sin embargo este último Jedi sería consumido por esta técnica hasta convertirse en un Jedi oscuro. El cual retaría al mismísimo Mace Windu en combate. Y todo porque el Vapath potenciaba los ataques del Jedi de la misma forma que los Sith cuando usaban la fuerza. Pero con una gran diferencia. No eran simples emociones desatadas. La disciplina férrea del Vapath transformaba la oscuridad interna de Windu en un poder de luz. Es por ello que solo Mace Windu por su extrema sabiduría y absoluta disciplina. Sería capaz de caminar por los límites del lado oscuro. E incluso con ello vencer a uno de los Sith más grandes de todos los tiempos. Sidious. Pero al mismo tiempo Windu se daría cuenta que no sería sabio compartir esta técnica con otros Jedi. Puesto que él mismo había experimentado con sus más cercanos. Las atrocidades que podía causar el Vapath hasta en el Jedi más preparado. Y en su gustada sección llega la pregunta del día. Esta vez la pregunta viene de Marta Inc. 2598-9. Ya que en el video anterior sobre los misterios de la fuerza del episodio 8 que ya conocemos. Nos preguntó por qué Anakin no se aparece como fantasma de la fuerza ante Kylo Ren. Ok, conocemos que Anakin es un fantasma de la fuerza por el regreso del Jedi. Pero de hecho en este nuevo canon aún no hemos visto a Anakin aparecerse formalmente en ninguna ocasión. Quizás porque Anakin respetaba los deseos de sus hijos de no revelar en quién en realidad se había convertido. Pero que aún Anakin no haya tenido aparición alguna a mí me parece que es algo sumamente misterioso y revelador. Puesto que al final de esta nueva trilogía podría traer algún conocimiento secreto que lo cambie todo. Pero también hay que considerar que en el episodio 7 Kylo Ren claramente le dice a la máscara de Vader que le vuelva a enseñar la oscuridad. Una referencia a que Kylo previamente ya había tenido una visión con esa máscara o algún tipo de conversación que le habían servido de guía. Aunque claro posiblemente pudo haber sido engañado por Snoke como comenté en este video anterior sobre con quién en realidad hablaba Kylo. Y en el sorteo de esta semana estaremos rifando las ediciones número 21 y 22 de la serie de Star Wars de Marvel. Y no dejen de participar porque solamente necesitan estar suscritos al canal, darle me gusta a este video y dejar un comentario o una pregunta para la sección de la pregunta del día. Y así el próximo lunes daremos al ganador de este concurso. Porque si buscan cómics de Star Wars el lugar correcto es de Comic Society, la tienda más completa en Latinoamérica para pedir y reservar en línea todo tipo de cómics. Incluso ese previo a los últimos Jedi que está por llegar sobre cómo la Capitana Phasma sobrevivió al compactador de basura en la base Starkiller. Y como siempre Masters de Star Wars, gracias por llevar este canal a galaxias muy muy lejanas. Y recuerden, nuestro aliado es la Fuerza. Y un poderoso aliado es... Hasta aquí su amigo, la Sombra del Imperio.